En TARDONO DE EJECUTORES, soy TRAXIUM, estamos de vuelta en VICTORIA 2, HEAD OF DARNESS, con la campaña con Francia, en el capítulo anterior me dijisteis entre otras cosas que cambiaron la posición de la CAM, creo que esta va a estar bien, espero, eh, si, yo creo que sin más, y conquistemos a Prusia, me pedís bastante que conquistemos a Prusia, de momento tenemos que bajar la infamia, así que os voy a pedir un poquito de calma al respecto, estamos perdiendo dinero, creo que estamos creando dos tropas, no, que pasa, hay un crack de la bolsa, propiciado por los Estados Unidos que están en bancarrota, no me jodas, eh, me cago en la mar, oye, me fijé que en un momento del capítulo anterior estábamos en guerra, y éramos primera potencia, osea que cuidadito ahí, eh, que somos unos máquinas y no lo sabíamos, eh, vale, el tema prioritario ahora tal vez sea un poco la, la colonización, pero ya, yo creo que vamos bien, vamos tranquilos de momento, ah, ya sé, es que estamos creando bases a muerte, ¿no? era tal vez más el tema, eh, daremos una vuelta otra vez en un ratillo, pero yo creo que la clave, sobre todo, está ahora mismo en potenciar la industria, creo que nos vamos a dedicar un poco a eso en este capítulo, a darle un poco de caña a la industria que empieza a despegar, que llegamos a los 100 puntos, que de momento va bastante bien, la verdad, así podemos empezar pronto a colocar a los, a los liberales. en el gobierno, para que empiece a arrancar la industria del todo, eh, pero bueno, ya digo, le daremos tiempo hasta los años 60 y aún así dentro de ellos tranquilamente, eh, guerras en este capítulo, ¿qué guerras puede haber? eh, eh, Flaubert en los tribunales, oh, me acuerdo de esto, tío, lo estudié en Literatura Universal, Gustave Flaubert, fue juzgado por la publicación de su novela Madame Bovary, creo que iba de infidelidades y tal, y la tacharon de inmoral, alegando que iba en contra de la moral, la etiqueta y la religión, sin embargo, fue absuelto de todos los cargos, un avance para la sociedad francesa, en cualquier caso. eh, sería atacar a Portugal, pero, estamos en tregua, lo cual es entendible, pero hasta cuándo, hasta el 6 de febrero del 60, hombre, no queda tanto. eh, mientras seguimos bajando la infamia, pues sería atacar a Portugal, por Mozambique, ya nos quedaríamos bastante tranquilos, aunque yo dije en el capítulo anterior que iríamos a por Oman, y seguramente Oman sería lo suyo. es que Oman casi mejor, eh, es que Oman está muy bien, vale, vamos a ir a por industria, me voy a centrar en lo que he dicho por una vez en mi vida, Trax, céntrate en lo que estás diciendo. y creo que en general las bases, a priori, de nivel 3, la estamos haciendo ya todas, Niza, sí, sí, o sea, está el gasto ya más o menos hecho, lo que espero no entrar en déficit, de momento estamos perdiendo dinero, pero esperemos que no nos llegue a ser demasiado grande. Vale, petróleo sería producción, ¿ya encontramos petróleo? Sí, no creo, ¿no? eh, no, no hay petróleo, no porque saldría por aquí, por Persia, no, no, me está estimando, juego, pone, petróleo sería producción, y yo claro, digo, petróleo, joder, es el, el, el oro del siglo veinte, veintiuno, pues macho, hay que ir a mirar, y efectivamente no hay petróleo, y me hacía, me había engañado, tío, malditos artistas, ferrocarril de cemento, tal cual, vale, eh, aquí podemos hacer ferrocarril, ¿por qué, queridos capitalistas, no queréis hacer, eh, ferrocarril aquí? ¿Por qué lo tengo que hacer yo? No entiendo, desde luego no voy a gastar yo más dinero de momento. Soldados, soldados, capitalistas, sabría que empezar a meter obreros en Normandía, tal vez, no sé si va a rentar. Vamos a empezar a meter en Bretaña, por probar, porque en teoría buscan trabajo y tal, hay un 6% de obreros, ya está bastante bien para empezar. ¿Cómo estamos de capitalistas en Francia en total? 12 millones de poblaciones, está muy bien. Vale, van firmando para ser capitalistas, va creciendo, perfecto, me gusta, me gusta, vale, vale, no vamos mal, no vamos mal. Vale, eh, me da miedo en serio entrar en déficit de este paso, eh. Un poquito, sí. Eh, esperemos que no sea un problema, va a dar más ligera, sea de producción, porque es que luego, también es que estamos mantiendo al ejército y tal, pero lo que no vamos a hacer es bajar el mantenimiento. A ver, en teoría se está expandiendo todo, no debería gastar mucho más. No sé cuál es el mayor gasto ahora mismo. 3.000... Pff, de la reserva. Sí, y la administración, pero esto es inevitable. Es que vamos a entrar en déficit de este paso, eh. Tú, qué problema. Vale, empezamos a arrancar de industria, eh, vamos bien, vamos bien. Y es que no estamos, eh, vendiendo gastos militares apenas. What's going on? ¿Qué se está creando, tío? Bla, bla, bla. Ahora Alemania ya me da bastante igual. De momento me deja tranquilo. No me voy a hacer bajar la educación y tal. De hecho estamos muy alfabetizados, eh. 75% en estos años es muy genial. Porque apenas llevamos 20 años de partida. Está muy bien. Vale, y eso, vamos a progresar un poco de industria. A ver si empezamos a generar beneficios. Y algunas que no cumplen. Pff, es que aquí es jugármela a invertir, pero bueno. No es demasiado caro. El problema es que lo terminen de construir los capitalistas. Total, si fracaso me da bastante igual. Va en Luxemburgo. A ver qué te pica. Si nos metemos es fero, ¿qué pasa? No, mejoramos su opinión. Vale. Eh, crecen los liberales. Hay bastantes, bastantes liberales. Y eso me gusta. Seguiremos legislando a favor de los liberales. Ya sabéis. Al menos de momento. Tú, me da mucho miedo eso. A ver, ferrocarril, química. Vamos a por acero de momento. Nos lo quitamos ya encima. Y después vamos viendo. Ahora que meterse un poco con militar, por si acaso. Nos la intentan liar. Pero vamos, de momento no deberíamos tener guerras pronto a priori. Establecer protectorado en Sikkim del Reino Unido. ¿Qué carajo es esto? Y Estados Unidos en México. ¿Qué les van a hacer a los pueblos mexicanos, querido? ¿Qué le queda? Dios, pero esto es la frontera natural ya, ¿no? Lo he hecho yo. Creo que se ha comido algo ya por aquí. Bueno, esto es Texas. El fin de la dinastía Merina. A ver. No conozco yo este evento. Tras un levantamiento en 1897, Francia, que hacía en tiempo que tenía Madagascar en su esfera de influencia, le puso la Casa Real y se anexionó oficialmente la isla. Madagascar por la patilla, qué bien. Pues una base naval más, ¿no? Básicamente. Espera, aquí hay dos provincias. Creo que significa dos bases navales. Aquí hay que verlo todo con ojos de capitalista salvaje. Eh, es todo en Argel. Perfecto. Vale. O sea que básicamente tenemos dos provincias más. Vale. Ahora parece que se ha estabilizado un poco la economía. A ver si termina de arrancar. Igual deberíamos subir los aranceles. Lo cual es un poco absurdo. Joder, quiero subir el mantenimiento, tío. Bueno, en general se están quedando un montón de bases navales, así que nada. Bueno, un capítulo un poquito de transición, que la verdad que ya tocaba. Pero bueno, hemos tenido un montón de capítulos bastante liados por culpa de la infamia. O gracias a la infamia. ¿Qué me estás comentando? Bueno, que gané en militancia. No es demasiado grave. El problema es la conciencia, que está bastante alta. Países Bajos está metiendo un Imperio Otomano. ¿Qué me estás contando, tío? Es que esto es de coña. El Imperio Otomano en Países Bajos. Es que, ¿qué es lo siguiente? Es que estoy pensando que, claro, si mejor el ferrocarril no lo van a construir solos. Y esto, tío, que está a cero. Bueno, es reunir materiales. Esto, por ejemplo, no lo he terminado de entender nunca. Que esté casi a 50, pero no salga, ¿sabéis? Es como un poco loco. Japón. Tiene rebeldes. Bueno, pues, pobre Japón, ¿no? Japón lo que... ¡Ostras! Bueno, pero no es grave, ¿no? Son de estos que son muy poquita cosa realmente. Vale, a ver si conseguimos que despegue la economía. Es nuestro mayor problema ahora mismo. La verdad que estamos haciendo una gran expansión naval. De verdad es por canibais. No me jodas, colega. Vamos primero de prestigio, ¿eh? Lo cual es chachi pistachi. No, la verdad que está muy bien. Seguimos intentando que se construya esto. Parece que al final lo hacen. Vale. Ferrocarriles y francón dado. Bueno, que se van construyendo por ahí fábricas. Y luego el tema de Bretaña, que estamos metiendo trabajadores. Se están haciendo un montón de fábricas. Bueno, de momento les metemos calla aquí. Total, luego tienen que ir creciendo las fábricas y tal. Así que se pueden estar bastante tiempo los trabajadores. De hecho, no sé si empezar ya a meter en más provincias. Creo que lo vamos a hacer total. Por probar. Aquí en Ron mismo. Me parece que me falta una esfera de influencia, ¿no? Yo aquí veo cuatro. ¿Dónde está? Me falta uno, ¿verdad? Ah, no, está aquí en Normandía, ok. Vamos a poner aquí en Ildefrance. Ildefrance ya es la más poblada. Curioso. A través de algún evento o algo así. Porque que yo recuerdo no era la más poblada. A cambio de capitalistas. Creo que de capitalistas vamos yendo bien. Total, se van a seguir creando en Picardía. Y necesitamos ahora urgentemente que... Vale. Luxemburgo vuelve a nuestra esfera de influencia. Necesitamos urgentemente ingresar dinero. Y sobre todo progresar industrialmente. El tema que nos vamos a quedar un poco cojos al final es militar. Por lo que estoy viendo. Y eso que hemos creado soldados. Tal vez deberíamos meternos un poco más a muerte a que los soldados. Pero bueno, en el momento vamos a aprovechar un poco industria. Aunque superar al Reino Unido va a ser complicado. Tiene 348 puntos. Son un montón. En las Midlands seguramente y en la región principal. Efectivamente. Noroccidental, las Midlands y suroriental. Que básicamente vienen a ser las principales regiones. Y luego estoy pensando que en comercio deberíamos entrar también. Que lo hace más justo todo. Y aquí esto no es hasta el 70. Vale. Tenemos tiempo. Pues vale. Vamos a intentar terminar todo esto. Si podemos. Y meternos un poco con la cultura. Porque esto es el 75. Vale. Sin prisa realmente. Vale. Para que por fin parece que va a remontar la economía. A ver si es verdad. Oh. 100 puntazos ya. Industria. Perfecto. Estamos consiguiendo el objetivo que quería arrancar. La verdad que tenemos bastantes recursos. Lo cual está ayudando sin duda. A ese despliegue. Ahí está el acero barato. Vamos a por el ferrocarril de hierro. A ver si lo van construyendo un poco los capitalistas. Y eso mejora la situación. Que la libertad ilumine el mundo. La libertad deberá. What? Espera que no es este. Han pasado casi 100 años desde que Francia y el general Lafayette. Acudieron al socorro de la valiente y joven República Americana. La hora de nacimiento. Y su más desesperada necesidad. Desde entonces. La República y los Estados Unidos. Ha servido como inspiración para los amantes de la libertad del mundo entero. Y se ha consolidado con un ejemplo nítido y poderoso. De las posideas de la libertad humana. Algunas personas en círculos republicanos franceses. Han sugerido que celebremos el centenario. Ofreciendo al pueblo estadounidense. Un regalo apropiado. Para conmemorar sus 100 primeros años como pueblo libre. Y sus lazos históricos de amistad con la nación francesa. Vive la libertad. Perdemos militancia. Y obtiene Estados Unidos el evento que la libertad ilumine el mundo. Muy bien. Habría que intentar tal vez conseguir Panamá. Ahí Panamá. Suez. No sería mala idea. Bastante prestigio. Vale. Ya empieza a despegar esto. Vamos a ir subiendo esto un poco. Vale. Vale. Bueno, subimos del... No, no vamos a subir del todo. Vale, vale. A ver si remonta eso. Ya lo tenemos casi. El manifiesto comunista en Brunswick. Pues ahora van a aparecer los comunistas. Ahora casi conseguiríamos una mayoría liberal. Igual nos lo ponen un poquito complicado. Pero bueno. No creo que haya ningún problema realmente. Ya sabéis cómo va esto. Vale, nos quedará aquí Miki Inorgánica. Esto es en el 70 también. Ah, mirad. Aquí está Nitroglicerina. Con esto ya podríamos hacer los canales. Pues igual sí que rentar y invadir Egipto por Suez. Y así tener el acceso a esta parte del mar. De hecho, ahora que no la ha conquistado el Otomano, yo creo que es muy buen momento. Vale. Joder, tenemos un montón de espacio y flota. Tenemos que crear flota también. Vale. Necesitamos dinero, básicamente. Vale, transporte a vapor. Vamos a traerlo aquí a Francia. Estos son transportes. Ahora miraremos. Buques de guerra. Vamos a intentar juntarlo un poco todo. Vale, buques de guerra, efectivamente. Y esto... Vale, aquí sí que hay barcos de transporte. Vamos a traer a todos los de África. Porque seguramente, ya digo, vamos a invadir Egipto. Uy, esto no se termina de levantar. Uf. No quiero contraer deudas. ¿Cómo va esto? Hombre, están creando fábricas y tal. Provenza. Fábricas de armas. Hombre, capitalistas hay de sobra de momento. O sea que eso no me preocupa. Mirad, esta fábrica genera 16 al día. Uf. Vale, no voy a tocar más los presupuestos. A ver si se termina de levantar eso. No. Hombre y el mar. Pues vale. Es que el evento es como un povale. Total. Tenemos un casus bedi. Humillar a Dainam. Pues no me corre ninguna prisa, si te soy sincero. Contegimientos de Madagascar. Ok. Vale, vamos a juntarlos aquí. Y estos son tropas también. No estamos en el límite ni naval ni mucho menos... Terrestre. Bueno, casi más naval que terrestre. Pero bueno. De momento tenemos que lidiar con ello. A narcoliberales, tío. Y se liberan 3K. Se revuelven 3K. En fin. Lo que hay que ver. Vamos a ver si podemos... Ver ese casus bedi. Si no es demasiado caro. A narcoliberales, tío. Porque es bastante gratuito atacar a esta gente. Exigir concesión. Ah, 5 de infamia. Pues venga, vamos a permitírnoslo. Igual, con suerte, nos comemos menos de 3. Por ejemplo. Y tú ves bajando para abajo. Denis Bosquet. A ver. Y quién está por encima de las otras en industrial. Prusia. Con 219. No sé si le podremos superar. Vamos a por esto. Nitroglicerina y tal. Que desde luego hacer el canal va a ser un puntazo. Me sorprende que aún no haya saltado 36%. Igual nos comemos menos de la mitad. Esto pinta bastante bien. Vale. Y eso. Nada. Voy a ver que recortar un poco más aquí. Me da rabia, pero es que es lo que hay. Bueno, 2 con 3. A ver, visto lo visto, pues casi que me alegro, tío. Venga, ganó un poco de dinero, aunque sea. A ver. Economía planificada, no, please. Lo malo que vamos a ir sin... Sin moral, macho. Y eso me da bastante rabia. Es que igual no tenemos infraestructura suficiente para... Mantener todo lo que queremos mantener. Pero bueno, es inevitable. Quiere decir... Es que tampoco podemos hacer mucho más. Lo que podemos hacer igual es perder un poquito menos de dinero. Algo así. Mira que no me suele dar problemas el presupuesto a estas alturas. Se haría plena, integrar a la gente. ¿Tenemos esto ya? No, está casi. Vale, pues vamos moviendo las tropas. ¿Se podrían meter así tal cual? No, no van a caber todos. Espera, solo 3. Este... Ah, es que estos no han venido al final. What? Espera, espera, tío. Eh, ciudadanía plena. ¿Esto está en el mar? ¿Qué pasa? ¿Se han bugueado? Palestina, loco. Vale, vamos a ir decadando la guerra ya, por si acaso. Que luego si no se me va el casus belli, ya sabéis. Sigil concesión, Suez. Egipto medio, Eritrea. No lo estoy viendo o es el Sinai. Desierto egipcio, egipcio medio, alto egipcio. A ver, loco. Es Sinai. Vale, pues por Sinai. Sinai. Y llegamos a la People. Probable, probable, probable. Poco probable, imperostriaco. Bah, le quedamos sin ellos. No les necesitamos. Y bueno, no es exactamente lo que hizo Napoleón, pero bueno. Lo daremos por bueno. Vamos moviendo a esta gente mientras, total. Que vayan yendo. Ostras, perdemos un gubo de pasta. Bueno, pues vamos a perder... A pedir deudas, fijo. So... No problema. Ya las pagaremos, es lo que hay. Tenemos que estar un tiempo sin mantener el ejército y punto. Vale. Pasamos la mítica reforma en la guerra. Y hay socialistas. 24% de gente. 20, 2,7. Eje egoísmo, por supuesto. 2,07. 2,85. 2,75. 4 y... 5. Bueno, vamos a darles lo que quieren. Vamos a ser unos pérfidos artistas. Eje egoísmo, ¿por qué no? Y desembarcarme en Alejandría. Aquí tenemos unos cuantos barcos ya, eh. A ver. Tú, no. Tú. Espérate. Justamente estoy seleccionando al que no quiero. Ahora lo he mandado ya bien. Va el SFR. Y no creo que nos planten mucha cara Guadalupe. No creo que nos planten mucha cara con esos 32. Creo que movilizados sí que seríamos la primera fuerza. Ahora de momento no. Eje egoísmo. Ahí va a llegar la deuda al final. Le vamos a traer más gente. Vamos a traer más gente. Pero estemos aquí un poquito abandonados. Y a ver si no libramos ninguna batalla así muy dura. El tema será asediar el Cairo y luego todo el Sinaí. Y yo creo que con eso ya tendremos la paz que queremos. Sí, no va a ser necesaria toda esta movilización. Pero bueno. A ver. ¿Me dejas juego seleccionar o no? Gracias. Vamos a mandar esto aunque sea. Aquí al Aris. Toda que Egipto está bastante hecho polvo. Es lo que hay. Objetivo bélico o no, ¿no? No, bueno, no andamos lejos. Tampoco le metería nada. De hecho ya digo que quiero ahorrar para humano. A ver si no nos pasamos con la deuda. Hombre, hemos dado préstamos. Eso es lo que nos han endeudado. El dar préstamos a otras gentes. Vamos aquí a Suez. Y nos ha dado enseguida la paz seguramente. Que gallos me salen cuando estoy mal de la garganta. Es otro rollo. Vale, esto lo asedamos enseguida. Bien. Vamos a asediar por aquí. No nos plantan ni batalla siquiera. Oh, ha habido una batalla naval. No hay caso, ya está. Así es que bastante fácil esta guerra. Sin ningún problema. Y ahí tenemos el canal de Suez. Y ahora a ver si lo podemos recuperar. Vamos a bajar el mantenimiento. Vale. Limita de suministros más alto. Turbina de vapor. Ya terminamos por aquí. Vale. Y lo que quiero ver es... Ahora tendríamos que tener nitroglicerina. Si no me equivoco, ¿no? Si no me equivoco. Es que realmente ganamos muy poco, ¿eh? Vale. Decisiones. Canal de Suez. Nitroglicerina y vapores de hierro. Nitroglicerina lo tenemos porque creo que era aquí. Aquí está. Puede ser de en cualquier momento. Y vapores de hierro no lo tenemos. Pero es esto. Podemos ir a por ello ahora, total. Así tenemos la posibilidad de que nos salga. Nos deberíamos meter un poco más aquí. Pero bueno. Ahora mi prioridad casi, casi... Es que nos tenemos que meter aquí ya. Vale. Vapores de hierro... Y seguramente demos estas dos. Es inevitable que darte cojo de alguna siempre. Pero bueno. Vale. Nos vamos quitando las deudas estas rápidamente. Y... Vale. Yo creo que nada más. El tema es... El gasto militar, macho. El gasto naval. Vale. Era por ya que vamos ya ganando dinero. Vamos a pagar las deudas primero y luego vemos. Joder. Militar. Deberíamos hacer más tropas, la verdad. Vale. Poco a poco parece que vamos ganando. A ver, aranceles más bajos no podemos tener. Establecer protectorado de España contra Yemen. Bueno, Yemen no me importa. Sé que me importa más Oman, como ya he dicho. Me la podría jugar a crear Casus Belli, pero pudiendo esperar un poco más y hacerlo tranquilamente. Así mientras hacemos lo de Suez también. Y esto nos daría más producción agraria. Vale. Pues ahora haremos vapores de hierro. Deberíamos meternos con esto ya seguramente. Pero bueno. Lo vamos a dejar un poco de lado porque no nos corre prisa viniendo de cara a la colonización y tal. Vapores de hierro. Luego nos meteremos con empirismo seguramente. Para investigar más rápido. Y tal vez con algo de comercios pues ya veremos. Pero hay que empezar a sacar tecnologías de industria. Si queremos superar a Prusia por lo menos. Y mientras tanto pues bajaremos la infamia. Vale, lo tomará que va a conquistar más de Egipto. Bajaremos la infamia y nos intentaremos meter un poco en otros ajos. Vamos a intentar subir esto. O bien ganamos. Perfecto. Y gasto militar. Vale. Les pagamos. O sea que deben ser más felices. Vale. Vale, vale. Esto de momento va bien. Otra reforma. Vamos a poner el sistema escolar. Y creo que me dijisteis que los europeos no atraen a inmigrantes. Por muy reformados que estemos. Ahí no, no es esto. Aquí. No. Bueno, al menos no se van. Algo es algo. Japón. ¿Qué te pasa? Vale, dejamos su opinión. Nos han debido sacar de esfera Japón. Bueno, es inevitable. Ah no, que es que el otobano está en guerra, ¿no? Palestina contra Egipto. ¿Pero van a liberar Palestina? Sí, liberación de la que yo me sé, ¿no? En fin. Sí, es que todo esto hay que empezar a hacerlo ya. De hecho es que estoy por meterme ya. Vamos a hacer empirismo primero por sacarlo más rápido. Pero vamos, que es que hay que meterse ya ahí a saco. Y tengo que ultimar las bases navales. Que ya queda poquito. Ah, pero es que claro, me falta la otra aún. Me faltan los motores aquellos de vapor. Ampliar. La gos. Bueno, aquí estamos en general bien ya, tres, todo. Eh, me llaman impidustriaco una guerra. Contra Prusia. Yo con tal de darle caña a Prusia, ya sabes que no me importa. Pero ¿contra quién estamos? ¿Solo Prusia? Canta en paseo, gente. El tema es... Eh, no, tenéis que pedirlas arriba. En dirección, ¿sabéis dónde? Sí. Pues tenéis que esperarle. Ah, lo siento. Ah, lo siento. Perdón por la interrupción. Eh, me pido acceso a España, ¿por qué? Vale, pues sin más, vamos a atar las tropas de... De África, y vamos a movilizar y darles una paiza a los prusianos que no creo que haya ningún problema. Vamos a ir movilizando. Aunque es que creo que ni hace falta. Pero bueno, por sobrarnos, ¿no? Le podríamos meter algo a Prusia. La guerra no marcha del todo bien, igual sí. Bueno, en cualquier caso, lo vamos a ir dejando por aquí. Muchas gracias por llegar aquí. Eh, que se ve un poco raro en este capítulo, tal vez. Ahora es el que me estoy fijando. No lo sé. En fin, muchas gracias por llegar aquí. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.